Más allá de Carolina, tengo un lagarto pintado Cuando a Carolina baila, oh, lagarto mueve rabo Báilate a Carolina, baila y sí señor Dime con quién baila antes, baila y con el amor Baila y con el amor, baila y con el amor Baila con Carolina, baila y sí señor La Carolina es una tola que todo fallo en breve Itzeze po la cabeza, itzeze po los pez Baila antes Carolina, baila y no un cuate Dime con quién baila antes, baila y con el coronel Baila y con el coronel, baila y con el coronel Baila antes Carolina, baila y no un cuate O señor cura, no baila, porque tengo una coroa Baila señor cura, baila y sí señor Que no todo lo pegoa, baila antes Carolina Baila y ya bofe, dime con quién baila antes Baila y con el José, baila y con el José Baila y con el José, baila y con el José Baila antes Carolina, baila y ya bofe No curro la Carolina, no entra carro fechado Nada más entra Carolina, cose un pocho polo rabo Baila y sí señor, baila y sí señor Dime con quién baila y sí señor Baila y con el amor Con el amor Carolina, no vuelvas a bailar Que te levanta y ya no hay más de bailar Baila y ya no hay más de bailar Baila y ya no hay más de bailar